bienvenidos a mi canal una ventana en la historia recuerda dale me gusta y suscríbete la guerra de los países de la américa del sur contra el imperio español para obtener su independencia estuvo llena de gestas heroicas y grandes batallas a continuación te presentamos las grandes batallas que permitieron definir nuestro futuro libre del yugo español número 1 la batalla de salta año 1813 país actual territorio de la república argentina la batalla de salta fue un combate armado que tuvo lugar el 20 de febrero de 1813 en campo castañares hoy zona norte de la ciudad de salta norte de la república argentina el ejército del norte al mando del general manuel belgrano y de eustoquio díaz vélez como segundo jefe derrotó a las tropas realistas del brigadier juan pio tristán a las que había batido ya en septiembre anterior en la batalla de tucumán la rendición incondicional de los realistas garantizó el control del gobierno rioplatense sobre buena parte de los territorios del antiguo berreinato del río de la plata y permitió a los patriotas recuperar provisoriamente el control del alto perú como consecuencia de este triunfo los ejércitos realistas fueron detenidos en su avance hacia el sur y estas tierras nunca más pudieron ser recuperadas para el extinto berreinato número 2 la batalla de chacabuco año 1817 país actual territorio de la república de chile la batalla de chacabuco fue un enfrentamiento decisivo para el logro de la independencia de chile en esta batalla combatieron el ejército de los andes formado por tropas de las provincias unidas del río de la plata y chilenas exiliadas en mendoza bajo el comando general del río platense josé de san martín y la participación destacada del chileno bernardo ojiguins y el ejército realista bajo la conducción del coronel farra el maroto resultando en una contundente victoria para el bando independentista la batalla tuvo lugar el 12 de febrero de 1817 en la hacienda de chacabuco a 55 kilómetros al norte de la ciudad de santiago gracias al triunfo de los patriotas en la batalla de chacabuco el ejército libertador pudo entrar en santiago de chile el 14 de febrero número 3 la batalla de maitú año 1818 país actual territorio de la república de chile la batalla de maitú fue un enfrentamiento armado que tuvo lugar el 5 de abril de 1818 en el valle del maipo cercano a santiago de chile entre las fuerzas patriotas conformadas por soldados argentinos de las provincias unidas y soldados del ejército de chile bajo el mando supremo del general argentino josé de san martín contra el ejército de los realistas comandado por el general español fernando osorio el ejército libertador logró un contundente y decisivo triunfo los españoles además de la destrucción casi total de su principal ejército en territorio chileno sufrió un duro golpe moral en toda la región con la victoria en maipú san martín reafirma su liderazgo y chile se convierte en una patria libre e independiente número 4 la batalla de boyacá año 1819 país actual territorio de la república de colombia la batalla de boyacá fue el hecho de armas más importante de la guerra por la independencia de los territorios que hoy forman las repúblicas de colombia y panamá tuvo lugar el 7 de agosto de 1819 en los alrededores del puente de boyacá a orillas del río teatinos cerca de tunja una de las ciudades más importantes del virreinato de nueva granada el ejército patriota bajo el comando del general venezolano simón bolívar contó con la valiosa participación de francisco de paula santander josé antonio anzoategui carlos sublet entre muchos héroes el grandioso triunfo patriota en la batalla de boyacá con la consecuente rendición de los realistas bajo el mando del coronel josé maría barreiro permitió al ejército libertador entrar en la ciudad de bogotá y asegurar la independencia de nueva granada número 5 la batalla de carabobo año 1821 país actual territorio de la república de venezuela la batalla de carabobo fue una de las principales acciones militares durante la guerra de independencia de venezuela contra la dominación colonial española se llevó a cabo en el campo de carabobo cerca de la ciudad de valencia en la región centro norte del país el 24 de junio de 1821 en este combate el ejército patriota comandado por el general simón bolívar se enfrentó contra el ejército real español bajo la conducción del mariscal de campo miguel de la torre el triunfo de las tropas dirigidas por bolívar con destacada participación de josé antonio páez al frente de los llaneros a caballo fue decisivo para la independencia del territorio venezolano los realistas se refugiaron en puerto cabello mientras bolívar entraba triunfante en caracas número 6 la batalla de pichincha año 1822 país actual territorio de la república de ecuador la batalla de pichincha fue una de las gestas más importantes en el proceso independentista de la américa del sur contra el imperio español tuvo lugar el 24 de mayo de 1822 en las cercanías del volcán de pichincha actual república del ecuador el ejército neogranadino bajo el mando del estratega y general venezolano antonio josé de sucre logró una contundente victoria contra los españoles dirigidos por el mariscal de campo melchora y merich la conquista independentista de quito permitió la liberación de las provincias que pertenecían a la real audiencia de quito dando lugar al surgimiento de la república del ecuador al mismo tiempo permitió a las tropas al mando de simón bolívar y antonio josé de sucre dirigir sus luchas hacia los territorios que aún se encontraban bajo el poder español en el virreinato del perú número 7 la batalla de junín año 1824 país actual territorio de la república del perú el 6 de agosto de 1824 tras más de 14 años de resistir a las fuerzas independentistas el ejército real del perú tuvo una derrota decisiva en una elevación del terreno ubicada a orillas del lago chincha y cocha inmediaciones de la pampa de junín en el actual perú la batalla de junín conocida también como la batalla silenciosa ya que se libró principalmente alarma blanca constituyó el penúltimo gran combate antes del definitivo en ayacucho el ejército libertador integrado principalmente por efectivos gran colombianos y peruanos además de algunas tropas chilenas y rioplatenses estaba bajo el mando supremo del venezolano simón bolívar mientras el ejército español era conducido por el general josé de canterac el triunfo de las tropas de bolívar significó la casi desaparición del ejército realista del norte debido a las deserciones y a la enorme pérdida de material de guerra durante su retirada debilitando considerablemente el poderío español en el perú allanando el terreno para el triunfo final en ayacucho número 8 la batalla de ayacucho año 1824 país actual territorio de la república del perú la batalla de ayacucho fue el último gran enfrentamiento dentro de las campañas terrestres de las guerras de independencia hispanoamericanas y significó el final definitivo del dominio administrativo virreinal español en américa del sur la batalla se desarrolló en la pampa de quinoa en ayacucho perú el 9 de diciembre de 1824 el ejército patriota bajo la conducción del general venezolano antonio josé de sucre estaba formado mayoritariamente por tropas gran colombianas mientras los realistas comandados por el virrey la serna eran principalmente peruanos la victoria de sucre fue tan completa que hasta el propio virrey fue hecho prisionero el triunfo glorioso de los patriotas supuso la desaparición del contingente militar realista más importante que seguía en pie y selló la independencia del perú con una capitulación militar que puso fin al virreinato del perú